Con mucha ilusión y sobre todo con mucha alegría. Es verdad que ha habido un cambio profundo de tendencia en estos últimos días y esta primera semana de campaña ha sido muy positiva. Hemos podido lanzar mensajes, hemos podido llegar a la gente. Creo que ha habido un punto de inflexión desde el debate del pasado lunes muy importante donde se ha visto claramente cuáles son las distintas opciones que hay en este momento para el próximo 19 de junio. Pero es que yo nunca he que reconfiar las encuestas. Si hubiera pensado las encuestas no me hubiera presentado ni el 15 de la edición. Si las encuestas hubieran acertado, Susana Díaz seguía siendo la presidenta de la Junta de Andalucía o Maynúe Puebla era una compañía absoluta. Es decir, yo creo que cuando a algunos se le está haciendo muy larga la campaña y otros, que no hemos estado haciendo política, que hemos estado haciendo la edición, ahora durante esta campaña sí podemos explicarle a los andegustes las hechas que hemos hecho. No venimos con ninguna promesa, ninguna, sino con hechos. La gente sabe perfectamente, los andegustes saben lo que yo he hecho por ellos, por lo que ha hecho mi partido en el gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Porque nosotros somos realistas. A la gente no se la pueden engañar. Al igual que cuando Juan me dice, no, yo aquí quiero gobernar solo. No, no vas a gobernar solo, ¿vale? Ya va. Vamos a decirle a la gente que aquí lo tengo en la coalición. Podrás elegir entre Mox y Ciudadanos. Porque el PSOE se va a pegar cuatro años más en el banquillo. Eso lo sabemos. Y la única opción para frenar a Mox, hoy los andaluces y los votantes de izquierda del PSOE saben que soy yo, que es Ciudadanos. Buscaremos los acuerdos extraparlamentarios, igual que hemos hecho en la anterior legislatura. Unas veces ha sido con el PSOE y otras veces ha sido también con el PSOE, evidentemente. Hasta que los dos, el PSOE y el PSOE, los que ahora aparecen como el agua y el aceite incompatibles, ellos, los dos, el señor Gavira, el señor Aolona y el señor Espada, se pusieron de acuerdo para que se frenara el crecimiento económico de la Andalucía, boicoteando desde el pasado mes de octubre todas las acciones de gobierno, incluidas los presupuestos. Ahí a mí me entristece y a la vez también me preocupa que se esté utilizando estas elecciones como unas elecciones nacionales, con un interés más en el gobierno de España que en el gobierno de Andalucía. Y además, es que lo diga yo, es que lo han dicho todos, ¿no? Yo he escuchado el otro día al señor Ortega y a los señores Aolona y al señor Abascal también, por cierto, decir que Andalucía es un trampolín, es un campo de prueba. Andalucía no es un campo de prueba. Andalucía se merece el respeto y los andaluzes no se merecen el respeto. Aquí estamos jugándonos el gobierno de Andalucía para los próximos cuatro años. No el de la Moncloa y el del gobierno de España. Bueno, yo creo que Vox va a obtener un resultado bueno porque tiene unos votantes muy fieles, pero unos votantes que están engañados, que van a ir a las urnas engañados. Van a ir engañados porque ellos no van a quitar a Pedro Sánchez de maldito. No, eso lo harás cuando haya elecciones nacionales si se da la circunstancia. Pero ahora mismo le están tomando el pelo. Yo solamente tengo un pacto posible. Lo he dicho, es reeditar el gobierno actual, no hay otro. No hay más. Los demás no se atreven a ir con una decida. Yo lo digo abiertamente. Igual que le dije a Juanma en el debate de hace cuatro años, si tú y yo sumamos habrá cambiado Andalucía. Hubo cambio. Pues si ahora Juanma y yo volvemos a sumar, este gobierno seguirá adelante, pero desde las cero horas del día 20. Hoy yo creo que la justicia, el turismo, la educación, la sanidad, las infraestructuras, todo, todo, todo. ¿Veis cuántas obras se han levantado en el centro educativo de esta provincia? ¿Cuántos centros nuevos? ¿Cuántos? En la sanidad pública es exactamente igual. ¿Cuántos centros? Yo he venido aquí, pero estamos hablando fundamentalmente de cuánto se ha beneficiado el campo Andaluz por sucesiones, donación, actos britos documentados, impuestos de transmisiones, relevo generacional en el campo vienense. ¿Cómo se ha beneficiado de todas esas actividades que hemos llevado? En la certificación administrativa, podemos hablar de cuánto ha costado, ¿cuánto ha costado una empresa? ¿Cuánto ha costado antes? ¿De proyectos estratégicos? O sea, de inversiones mínimas de más bien. Hablamos de la universidad, ahora estaba reunido en un momento con la gente de la universidad, tan loco con la cátedra, tan loco con las inversiones, con las nuevas especialidades que por fin, de medicina que llevaban tantos años. Bueno, no ha sido maltratada. Maltratada por muchos motivos. Mirad, ¿qué hemos vivido durante 40 años de la política del subsidio? O sea, lo mismo. De comprarle el botonero. Y ahora hasta no. Hemos cambiado. Estos 3 estudios se viven para que lo hacemos de la política del subsidio a la política del incentivo. Ahora, que tú trabajas, que tú poner tu negocio sea fácil y que tú puedas crear tu propio proyecto para que realmente puedas desarrollar aquí tu proyecto de vida, tu idea, tu negocio. Eso es lo que estamos haciendo, las ayudas. Bueno, yo no sé si finalmente tendremos una representación, yo, todo respeto a todos los que se presentan las elecciones, pero cuando estamos hablando de una política autonómica, curva, que tenemos que hacer lección para todos, no solamente para los respaldes. Yo creo que hay otro, digamos, otro marco, cuando es una política espalda, donde evidentemente tú te presentas para ayudas desde el principio. Pero una elección autonómica tenemos que gobernar para ocho millones y medio y hay veces que tomo una decisión que a la gente de Cali no le gusta y hay veces que tomo una decisión que a la gente de Jaén no le gusta y hay veces que tomo una decisión que a la gente de Cali no le gusta. Entonces, esto es una política con mayúsculas, esto no va de qué hago yo, de qué hay de lo mío, sino que hay de lo nuestro y lo nuestro es lo de todos los andaluzes. Así que yo respeto y necesito todas las opciones, pero creo que sinceramente no es la forma No. Tiene motivo para estar disgustados porque realmente le faltan infraestructuras, pero no para estar enfadados. Aquí ya se habla del hospital, del nuevo hospital, aquí ya se habla de la cifra de la justicia, aquí ya se habla de muchas infraestructuras que llevaba mucho tiempo esperando. Combinamos el olivo arena, ha venido la Selección Española, tengo que recordarlo que es Javi, ha venido Jai, y eso significa un proyecto que hay más gente de Jai muy positiva. Aquí ya se habla de muchísimas obras de infraestructuras que gracias a la IDI estamos llevando a cabo con más de 123 millones de euros de inversión, cuando la inversión del Partido Socialista hasta el 2 de diciembre de 2018 había sido cero, ¿no? no es un problema, no es un problema, es un problema, cada uno hace lo que le da a ver con su dinero, pero independientemente de eso, la comunidad pública hoy tiene más inversión que nunca, tiene más profesionales que nunca, hay más hospitales abiertos que nunca, más centros de salud que nunca, y más servicios de atención, 24 horas de idosos que nunca, tienen nunca. ¿Faltan cosas? Claro, pero yo no es una situación primada, pero hoy entonces hay 26 millones de euros más que no hay filósofos. ¿Les gusta o no les gusta a los de las estadísticas? Esta es la realidad. Hoy, se ha inaugurado, en esta ley de la pandemia, desde la pandemia, más de 6 hospitales, 6 hospitales, rurales, de las estadísticas, pero no solamente eso, es que además, hemos llevado a cabo, una serie de comparaciones salariales, en la guardia, en también la personalidad, en los casos de los médicos, de nuestra sanidad pública, hemos quitado, hemos quitado, hemos quitado la posibilidad, para que no se le quiera, pero mucho, mucho más corto. Y lo más importante, hemos considerado la sanidad como una inversión, no como un gasto, hasta tal extremo, hemos quitado el 7,6% de nuestro PIB, en inversión en sanidad. Pues con la misma fórmula, que hemos empleado hasta ahora, con incentivos, con ayuda a los autónomos, los emprendedores, cifras del paro, Andalucía, no bajaba del 20% desde el año 2008. 2008, la tasa de paro, de los jóvenes andaluces, y el INN también, ha bajado 5 puntos, en esta ley de la pandemia. O sea, hemos cambiado la tendencia, aquí estamos bajando. Hoy en Andalucía, hay 200.000 trabajadores más, que el 2 de diciembre de 2018. 3 millones, fue de 2, 3 millones, casi 350.000 trabajadores. Hoy en Andalucía, en España, una de cada dos altas, en seguridad social, es un Andalucía. Hoy en Andalucía, y en el año, lideramos los autónomos, los emprendedores en España. Lo hemos hecho con el tarifo plata, lo hemos hecho con el impuesto a transición y instalaciones, por ejemplo, lo que digo en el campo de la vivienda, lo hemos hecho con la bajada en impuestos de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, todo lo que tiene que ver, con todas las empresas, negocios. Lo hemos hecho simplificando las normas, para poder poner una empresa en Andalucía, lo hemos hecho con unos proyectos diferentes técnicos, así como, están aquí en Jaén, con los planes de sostenibilidad turística, también 3 planes aquí en la provincia de Jaén, con inversiones importantes, o sea, hay muchos proyectos que tienen que ver con el desarrollo del sector turístico y del sector emprendedial. Lo mejor que me ha pasado es tener la oportunidad de poder devolverle a Andalucía parte de lo que han recibido en la vivienda, sin duda. Y lo segundo, conocer a su gente en una forma mucho más profunda. Yo hoy me siento muy feliz en los niños aquí de Andalucía. Hay una gente con un talento, una capacidad brutal y además, una forma de ser que es la envidia del mundo, donde vayan, que es decirme, una forma espectacular, a mí me importa más lo que se piensa aquí que lo que se piensa aquí arriba. Y en ese sentido, hoy me gustó más Andalucía que hace tres años y menos. Bueno, amigo, un hombre que cuando se llega a un compromiso pues no se puede confiar en que se va a llevar a cabo. Me ha decepcionado. Me ha decepcionado nuevamente porque lo conocía como alcalde es que no se ha presentado a la derecha ni se ha presentado de la derecha. No lo reconozco. Es muy artificial y no me gusta nada tener en eso. Muy bueno. Muy bueno, sí, tengo que reconocer y no pienso como ella, no comparto su idea, pero me parece una mujer muy firme en sus condiciones y me gusta su forma. Muchas veces hasta poco me he hecho defender su vida. Es muy buena persona, pero creo que no representa a quien. Gracias.